Un gusto y por suerte pudimos solucionar el problema. Exacto, bueno, ahí lo tenemos ya en pantalla. Bueno, recién hacía un poco un resumen, ¿no? Este es un viejo anhelo que ya lleva décadas de mucho reclamo y poco avance. Pero bueno, se va llegando a una situación que este tipo de acciones que va a tener lugar el sábado, acá el 9 de julio, ¿se marca dentro de qué? Bueno, nosotros desde el año 2012 que fundamos justamente así el 9 de julio por ser un lugar equidistante en toda la provincia de Buenos Aires, en La Pampa y demás y la importancia que tiene la ciudad el 9 de julio en general, fundamos el 15 de septiembre del 2012 lo que después le dimos el nombre o ese día la Unión de Usuarios Viales que está compuesta por los distintos grupos de ciudadanos autoconvocados que reclaman por distintos rutas o tramos de rutas, tanto nacionales como provinciales porque en definitiva son las que componen esos caminos, esas rutas, la red Vialte Merretre donde comerciamos, nos visitamos, progresamos y nos desarrollamos. Así que la idea fue originalmente hacer una unión de todas esas organizaciones ciudadanas para conformarnos en un espacio donde orgánicamente pudiéramos ir a reclamar y hacer propuestas. De hecho, tenemos un historial muy vasto de adicciones en los distintos ámbitos tanto en la legislatura como en los ámbitos de gobierno y demás, tanto provincial como nacional. Y esta asamblea se enmarca dentro de ese cúmulo de acciones donde hemos invitado legisladores tanto provinciales como nacionales de Buenos Aires, de La Pampa, de Córdoba intendentes, consejos deliberantes y organizaciones comerciales, cámaras de comercio organizaciones vinculadas al transporte y demás, donde vamos a leer un documento y vamos a hacer entrega de ese documento quizás el mismo día, el mismo sábado o se los enviaremos con la firma de cada uno de los presentes que avalan porque vamos ahí en el documento describir el cuadro de situación y por qué se llega a esa instancia con las consiguientes propuestas que van a estar planadas en el documento que ya está redactado y consensuado con todos los integrantes. Bien, perfecto. Bueno, esto va a tener acá el 9 de julio y no quiero aguar la fiesta pero estas cosas se vienen haciendo desde hace décadas, este tipo de reclamos y de otro tipo y hasta ahora no han tenido eco. ¿Por qué esta vez, y ojalá que sea, no? Ojalá que sea, pero ¿por qué cree que esta vez, o si cree que esta vez va a llegar a buen puerto? Bueno, por la misma razón que las otras veces lo hicimos, ¿no? Nosotros llegamos a impulsar un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires donde se prohibiera el uso de la flota aérea, o sea, entre paréntesis o entre comillas del helicóptero para todos los funcionarios de gobierno que se trasladan dentro de la provincia que utilizaron las rutas como las utilizamos todos los ciudadanos. No tuvo eco por esas cuestiones que tienen que ver con los vínculos intracámara, digamos, y bueno, fue una gran frustración porque realmente hubiera sido de gran impacto porque hacer bajar a los dirigentes, a las autoridades, a los que vivimos los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto? Y sobre todo los que vivimos en el interior más alejados de los centros urbanos o donde se concentra toda la actividad económica, de trámites y demás. Así que, bueno, tenemos un cúmulo ahí de datos porque nosotros tratamos de manejarnos siempre con datos precisos para poder elaborar un diagnóstico con solidez, digamos, y a partir de allí hacer la propuesta. Así que tenemos en ese documento que haremos llegar a toda la prensa ese día de la convocatoria donde le reclamamos una cantidad de acciones a los legisladores, ¿no? Así que, bueno, esperemos que tengamos una buena convocatoria. De hecho, lo vamos a seguir insistiendo. No son reclamos destemplados y fuera de toda lógica. Hemos bajado las expectativas. Ya no pedimos autopistas en todo el país, sino que por lo menos las rutas estén en buen estado, que se modifiquen los puntos críticos donde se concentra la mayor cantidad de accidentes, tanto en la Ruta 5, en la 205, en la 3, en la 7. Bueno, la Ruta 5 es un espejo del resto de las rutas. Incluso la Ruta 65, que es una ruta provincial, pero con muchísimo tránsito, incluso dentro del Mercosur. Transportes que bajan de Curitiba, San Pablo, Puerto Alegre, Paraguay, que van a Punta Arena o a Pasos para Chile. O sea que todas las rutas tienen una misma connotación de riesgo, de complicación en la logística del transporte. Es decir, es muy, muy general lo que estamos planteando, pero muy del núcleo justo de lo que es el desarrollo de un país. Ni hablar del costo de vidas que tiene, ¿no? Perfecto, Ignacio. Bueno, ojalá que esto sea, empiece a ser un cambio, ¿sí? Que se pueda lograr, aunque sea de a poquito, de a poquito, pero que de ahora en más con mayor continuidad, a través de este tipo de presión constante también, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Que sea constante para poder lograr algo. Exacto. Si me permitís un agregado más. Si nosotros tenemos en Argentina un déficit de las últimas décadas, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque esto no se llega a este cuadro de situación en seis meses, o en un año, o en dos. Esto es una cuestión de desidia y de falta de política de Estado durante décadas, y hemos acumulado aproximadamente, porque en esas cifras no se puede ser tan preciso, un déficit de infraestructura en la República Argentina de 500.000 millones de dólares. Y otro dato que está muy puesto sobre la mesa y sobre el debate, que es la participación del Estado. En los países desarrollados de Occidente y en algunos países de Oriente, la participación privada oscila entre el 10, el 8 o el 15 por ciento, no más de eso. El resto es todo inversión pública. Un país sin inversión pública no es viable. Así que nosotros estamos planteando eso, de la misma manera que planteamos la ineficacia que ha tenido para los ciudadanos, o para el país, el sistema de cobro de peaje. Sobre todo, y muy remarcado, en rutas abiertas, en rutas de dos manos únicamente, con una tasa media de tránsito anual de 7.000, 8.000, como máximo 12.000 vehículos diarios. Entonces, es inviable el sistema de cobro de peaje, como se está hablando en estos momentos y en otras épocas de nuestra historia política, de dejarnos presos de cabinas de peaje que no conducen a nada. Simplemente de tomar ganancias de los empresarios que tienen la concesión. Y nosotros seguimos viajando en rutas que no tienen mucho más de 6 metros y medio, 6 metros 70. Claro que sí. Ignacio, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Un saludo. Bueno, ahí la convocatoria para el próximo sábado en la intersección de Ruta 5 y 65, Unión de Usuarios Viales, para presentar este petitorio, para autoridades, para ver si esta vez se llega de alguna manera, se avanza un poquito más, que se tome mayor conciencia de la necesidad de tener rutas mucho más seguras, a través de actualizaciones, por supuesto.